Justo en la entrada de la Catedral de San Basilio, ahora. Van a ver que es bastante colorida, llena de gente en este momento. Hay ahí un par de sabios o monjes. Bueno, la idea es que son sabios. Todo está en Rusia. Bueno, estamos en Rusia, evidentemente. No es ese el punto. El punto es que para ser un lugar bastante turístico, la mayoría de los nombres, la mayoría de todo, está en ruso. Hay pocas traducciones en otros idiomas y la gente viene a tomar su foto. Ahí miren, ahí está el título de ese monumento. Ni la más mínima idea de qué dice. Vamos a darle vuelta un poco. Veo muchos escolares, muchos jóvenes, profesores, como escuelas que están haciendo recorridos con los estudiantes, explicándoles de dónde están y lo que están viendo. También he visto muchos grupos de gente que pinta. Pinta enfrente, pinta la catedral, pinta la plaza. Aquí está la monumental. Se dice que cada cúpula representa una zona de Rusia. Y la grande dorada representa a Moscú como la capital de Rusia. Así que, bueno, básicamente, colores verdes, bastante naturaleza. Miren esto. No recuerdo cómo se llaman. Están floreciendo en este momento. Ahí está otra vez en una esquina del Kremlin. No. 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 No salirle. No. No. No점es. No. No. No, no. Ya estoy esperando y le digo quita. No sé si estoy invadiendo. Son como escuelas de arte. Creo que sí. Me voy a salir. Creo que no debería estar acá. Porque no hay salida. Está un poco encima o debajo de la catedral. Aquí están los pintores, artistas que están firmados. Firmando las obras. Aquí dándole vuelta un poco a la catedral. La catedral acá, miren. Me gusta bastante. Bastante sobria, pero a la vez muy colorida. Hay mucha actividad cultural ahorita en este momento alrededor de la catedral. Esta es la catedral de San Basilio. Todo el mundo la ha visto seguramente en fotografía, en videos. Parte del complejo de edificios culturales de Rusia, en los que están en la Plaza Roja. Como les decía, hoy el día está súper bien, brillante, con mucho sol. De hecho, hoy quise traerme una chaqueta, pero me la quité como a los cinco minutos, porque en realidad no podía más. Me vine caminando, callejeando y resultó que era una locura porque hacía mucho calor. Ahí siguen al fondo también viendo parte de los edificios y de los muros del Kremlin allá. Eso que ven ahí. Aquí parte también de la plaza. Miren. Aquí está el otro lado de la catedral. Este video lo hice bastante largo porque quería como darle la vuelta a la catedral enteramente. Ahí otra interesante. Con estos señores, señores, nos vamos a ir. Ahí se ve también otro aspecto del ambiente que hay en la orilla de la Plaza Roja y de la Catedral de San Basilio. Nos vemos. Chao.